Washington Omar Tapia Villamar ¿Y cómo caíste? ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años ¿Y cómo caíste en la droga? Yo caí en la droga porque mi papá consumía en la casa cuando yo era un niño ¿Tu papá consumía? Sí, yo no consume, pero él consumía Y ya pues yo lo veía a mi papá consumir Y yo pensaba que era algo normal Porque un niño pequeño es un niño inocente ¿Cuántos años tú tenías? Yo tenía 5 o 6 años Y lo veía, pero yo en sí no sabía que eso era droga ni nada Porque recién era pelado Pero la primera vez que yo consumí Fue cuando mi veterano Yo le voy a revisar la chamba a ver si tenía plata Y ahí tenía harta droga Y ahora yo la cojo Y me la llevo así a la calle Y le enseño un poco de manera que estaba en una esquina Esa droga Y en una de esas había un primo que era mío Entonces él dijo ya, pero vamos a armar, vamos a aprender Y yo por curiosidad, por andar con esa gente Pensando que era gente No entiendes, gente bacán Gente que porque vacilaba era avispada Me pongo a vacilar también yo ¿Cuántos años tenías? Tenía como 12, 13 ¿Y ahí? Y ahí comencé a andar en la calle Y siempre le robaba la droga a mi papá Siempre ¿Y tu papá sí te descubrió que tú fuiste un chumis? Claro ¿Y qué te dijo después? Cuando él me pegó Me comenzó a pegar Me comenzó a... Empecé a hablarme A decirme que yo estaba mal Él me pegaba Me insultaba Era mal hablado Era borracho Y después yo lo que hice fue irme de la casa Como a la catorcea Y meterme más todavía en la calle Y en la droga ¿Y tu papá cómo dejó la droga? Papá cómo dejó la droga Él la dejó Por su fuerza de voluntad Él no fue aquí ni acá ni nada Él la dejó Dice que porque no vio a nosotros Porque vio cómo el hogar se estaba destruyendo Y todo Entonces él dice que le pidió a Dios Ahorita es cristiano Y dice que solo Dios lo ayudó Pero te destruyó tu vida Claro, sí, verdad ¿Y tú le robabas... ¿No haces nada por ayudarte a tu papá? No No Más le me botó de la casa ¿Ah? Más le me botó de la casa ¿Ah, no hizo nada por ayudarte? No Y ahora cuando te ve ¿Qué te dice? Cuando me ve Me dice que sí Que yo soy una vergüenza para él Que yo si no voy a cambiar Que mejor me vaya de su casa Porque a él le da vergüenza Decir que sí Que yo soy el hijo de él Que los vecinos se le rían Que los vecinos vean Y digan ¿Ve cómo está ese hermano? Mi papá me botó de la casa Ya cuatro meses que no voy a mi casa ¿Ah? Y el hermano va a la iglesia Va a la iglesia ¿Han te hablado con el pastor? Porque el hermano fue el culpable De tu destrucción Sí Que por lo que tú lo veías al hermano Comenzaste a consumir ¿Por qué no vas a la iglesia? Porque es que él vive en Montesinaí ¿Y tú ibas a la iglesia de tu papá? ¿Tu papá te llevaba a la iglesia? No Porque ahí podemos Ahí se puede identificar mucho Mucha gente ¿Y tú cómo consigues plata para consumir? Yo tengo que vender agua Tengo que andar robando Me han metido palos Tengo que a veces por la droga Bueno, por ese dolor de hueso De lacho Uno tiene que hacer cosas Que uno no quiere hacer A veces andar robando A veces por robarme unos zapatos Me entraron a palos Con un combo Me dieron en la espalda En las piernas Por llevarme unos zapatos Casi me matan Como que unos zapatos Que es algo material Casi me matan En la punta de coco Super duro, ¿no? Y ahí tengo yo Desde los 12 años Tengo 22 años Una droga Tienes 10 años con su miento 10 años con su miento O sea, mira cómo andas Y ya estás vendiendo eso ahí Ves que se te quieren robar Oye, es ahí Que eso no es tuyo Se le quieren Se le quieren robar Ese man Ese tanque azul Es tuyo, ¿no? Sí, es nosotros Eso lo vendimos reciclando Para venderlo en la recicladora ¿Y cuánto te dan por ese tanque? Ahí nos han de dar Unas cuatro latas Cinco latas Para eso Para consumir Ahí sale la fumada Ves ese tanque Bueno A ver, dale un consejo A la gente Para que no consuma Pues ñaña Un consejo a la gente Que no caigan En este maldito bicho Ni por curiosidad Porque uno cree Que puede controlar La droga Pero al tiempo Es fuego Y te vas a quemar Con la droga No se juega Mejor es estar sano Yo cuando yo veo A un chico sano Que no se droga Yo digo Él tiene su mente lúcida Él no piensa en droga Piensa en andar bien vestido En tener bonitas chicas En trabajar En comer bien Y uno por la droga Tiene que andar con hambre Tiene que andar sucio Mujoso Mal vestido Y uno hasta llora Por esa verga del mundo Llora en la noche Cuando uno está durmiendo Y hace frío En la calle Uno llora Del frío O cuando es invierno Y llueve Muchas veces me ha tocado Dormir mojado En la vereda Mojado Porque la lluvia me ha mojado Y he tenido que acostarme A dormir así mojado En la lluvia Cuanto uno no sufre En la calle Por una verga del vicio Y en vez de dejarlo Se nos hace difícil Más se hunde Más se hunde Terrible Más se hunde